mire mire como cambia de color la situación el churito está en su pito ay dios olvídate de la sopita levanta acá y te echa la lámpara sacando la pechuga yo le digo que me haga caso pero te a mi churito le hace caso y usted para que le deje caso a máscara ah mire máscara y donde lo ve mire hasta vix me echó enfrente de la maría en la frentecita aquí en los sentidos estás oyendo maría oye ni a vos te está sobando la frente esos son los buenos hombres para no que os lo hablen ya estás de celosa a vos se lanzó a máscara vos se lanzó a máscara vos se lanzó a máscara se lanzó a máscara yo no tengo por qué andar con agua tibia no no usted sabe que todo eso es tuyo si con agua tibia los pellejos te los vas a comer es que vos te miras tan lindo en medio de esas dos churito mira miras frondoso vos es que este ojo en medio de esas me miras grande vaya va que si que mira bien Cholotón ¿Por qué no llevamos el molino en las papas? a la licuadora es como que lleves el tomate al molino el tomate le quita todo y te muevo que tiene el molino por dentro así es si deja el molino hasta brillo el tomate cuando llevas para salsa el molino y toda la chiquedad te quedan y para romper las cacerolas de aluminio la leche tal vez ya hacerle joyos como que lo has comido el comejen lleva molino el tomate y unos joyos bien hechos pues si no le digo como que como que usa taladro crees que suave el ácido que tiene el tomate si si y así y así quedó la vez pasada si para el niño mazaro usted es una persona más que puede decir por una experiencia y 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 cuando ven que uno es mujer como que lo molestan por tal de que uno se agüite y se salga y 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 ¿Cuántas veces me ha sacado a mí la rastra? Miles de veces. Pero respeto se lleva. Miles de veces. ¿Cómo lo así también manejo? Es bien complicado porque ellos no tienen que perder. Yo no me hace requisitos que van a una moto. Bueno, yo hablo por mí. Yo así manejo y ya. ¿Usted va a picar después? Y me gusta que las personas miren cómo yo manejo. ¿Cómo es usted? Pues sí. Está bueno. Qué normal esto. Queda tiempo de contar las cosas. ¿Cómo ustedes me están deseando el mal ahí me va a pasar? Hay un calendario vamos a mandar a hacer. ¿Cómo me están deseando el mal ahí me va a pasar? Vamos a estar chillando. No, nosotros estamos deseando. Nosotros estamos dando a ustedes una sugerencia. Nosotros también los hormigas también. El día escrito pase lo que pase. Nosotros no nos vamos a hacer. Sí. Nos van a ser muy graciadas de quiénes. Sí, miren. Si no respetas en la calle te van a hacer que respetes. Así dicen. Así dicen dichos. Chiste me da dijo mi hermano. No vayan que te dé chiste. Pero yo te digo. Después de los contar las experiencias tuyas. Yo te digo. Pues sí. No, lo de la carretera. Yo a cualquiera le digo que es bien complicado. Y el que maneja sabe que no es juguete. No vale el que maneja sabe. Sí. No la verdad a veces uno ve algo fácil así. Pero manejar no es fácil. Viera que. No, igual miren los que dan en la carretera. Sí, como ellos también han aprendido. Como ellos son también. Así tiene años de manejar. En un segundo puede perder la vida. Ellos así como ellos son. Verdad. El que chocó ahí en frente de donde. Eso es como. El que practica las cosas de Dios. Que tiene años de manejar. Arrastra. Un segundo. Y mira como va a quedar ahí. Por eso les digo. Y ahí está la experiencia. Es que. Es que. Es que es mentira. Y la experiencia. La experiencia sale sobrando. Porque es un rato de descuido. Ah, pero como ya en el día es bien diferente. Ya en la noche. Es que. Como la gente lleva dormida. Cuando no están hablando así. Sí. Sí. En el día sí. En el día. Lo miran a uno. Si lo pasan llorando. Porque verdaderamente. Cuando está así. Que está lloviendo. Es bien peligroso. Mejor también. Allí siempre en las motos. Pueden andar las intermitentes. Es como el error ese. De que. Uno no fijarse. Que lleva una vía prendida. Así de volada. Lo sacan a uno también. Es que. Una de las cosas buenas. También. Si. 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 que no tenga chibolito, después deja la quejela y después va sacando la papa dura Todas las papas Cabalito está de nuevo aquí para hacer la estrelladita Oye que ella sintió el toque ¿Lo sentiste? Sintió el toque ella